Antes de la tormenta, cuando nos mentía el mundo, y lo único que hacíamos era levantar otro espejismo. Ismael Serrano Morón nació en Madrid el 9 de marzo de 1974. Es un cantautor español de la nueva generación de cantautores, aparecida en los años 90. Sus letras son una mezcla de canciones de amor, desamor y música reivindicativa, propias de la canción de autor. No en vano, entre otras, reconoce influencias de Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Silvio Rodríguez, así como de poetas de la talla de Luis García Montero y Mario Benedetti. Serrano es hijo del poeta y periodista Rodolfo Serrano, estudió física en la Universidad Complutense de Madrid y en esta época empezó a tocar en los locales madrileños del círculo de la canción de autor, como en Libertad o Galileo. Continuó su carrera con su segundo disco, La Memoria de los Peces, de 1998, con el mismo éxito que consiguió desde un principio con singles como Últimamente, Eterna y Dulce Historia de Amor. En el año 2000 publicó su tercer trabajo, Los Paraísos Desiertos, disco con el que evolucionaba musicalmente introduciendo nuevos ritmos como el jazz. Su cuarto álbum, La Tradición de Wendy, llegó en 2002, con los atentados del 11S y el inicio de la guerra de Irak en marzo de 2003. Ismael Serrano encontró nuevos temas para su música reivindicativa y compuso canciones como Aquella Tarde o Zona Cero. Luego, en el año 2003, lanza el doble álbum y DVD Principio de Incertidumbre. En 2004 se vio obligado a suspender un concierto en Barcelona por los atentados de Madrid. En 2007 crea un sello de geográfico llamado Los Paraísos Desiertos. El 11 de septiembre de 2007 salió a la venta su disco titulado Sueños de Nombre Despierto y en 2008 publicó Un Lugar Soñado. El 6 de abril de 2010 publica su séptimo álbum de estudio con título Acuérdate de Vivir. El año 2011, en septiembre, escribe el prólogo del libro Papá Cuéntame Otra Vez, Apuntes para una Revolución que Contar a Nuestros Hijos. El 2012 sale a la venta su octavo álbum Todo Empieza y Todo Acaba en Ti. En abril de 2013 se lanza una reedición de su disco Todo Empieza y Todo Acaba en Ti, que se titula Edición Vespertina. En 2014 participa junto a Víctor Monel cantando Quiero Abrazarte Tanto en los conciertos 50 años de nada. Una serie de actuaciones con los que el cantautor Asturiano conmemora sus 50 años de carrera musical. Tras la tormenta queda reinventar el mundo Aunque haya quien hoy quiera levantar otro espejismo La realidad termina donde acaban nuestros sueños Pues vivimos Vivimos, 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 vivimos Gracias.